Hoy vamos a hacer aguja norteña Vamos a hacer aguja norteña Bueno, esto ha sido todo en el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Y dejarme su like Salud Hoy vamos a hacer unos pollos asados Para preparar esta receta Vamos a usar 6 dientes de ajo El jugo de 4 limones Un cuarto de jugo de naranja Dos cucharadas de mostaza Un cubito de pollo Un pedacito de cebolla Pimienta recién molida Y vamos a poner una cucharada de sal Y molemos Y le ponemos el menjurje al pollo Y con la escobita le ponemos en las áreas donde no le cayó el menjurje Para este pollo vamos a usar la técnica de fuego indirecto Aquí estoy utilizando las dos charolitas de carbón Que las puse en los dos extremos Y el pollo lo vamos a poner en el centro Esto para que no se nos queme o no se nos arrebate Vamos a poner el pollito Aquí en el centro Y que chille Y aquí pueden ver como pusimos el carbón Utilizando las charolas de Weber Estas charolas nos ayudan a que el carbón dure más tiempo Y les damos otra pasadita a los pollos Para que agarren todo el sabor del marinado Este pollito lo vamos a dejar por dos horas y media A fuego indirecto y a tapa cerrada A 350-400 grados Fahrenheit Por lo pronto Pues vamos a tomarnos una cervecita artesanal Cerveza de la casa Es un estilito IPA Es una cervecita que hicimos aquí en la casa Y los invito a ver los videos Si quieren aprender como hacer su propia cerveza artesanal Vamos a darle Han pasado dos horas desde que pusimos los pollos Pero los voy a dejar otros 20 minutos más Aprovechando que el carbón ya está abajo Vamos a poner unas salchichas con queso cheddar Para acompañar nuestro pollito Pero mira nomás como se ve Así nos está quedando este pollito asado Qué chulada Vamos a dejarlo otros 20 minutos más Y vamos a sacar los pollos Bueno pues ya ha pasado el tiempo necesario Es hora de ver cómo nos quedó el pollo Mira nomás Ya quedó nuestro pollito asado Ya quedó nuestro pollito asado Vamos a sacar el pollo Espero que no se nos vaya a desarmar Porque ya se está deshaciendo nuestro pollito Ok bueno pues ha llegado la hora de cortar el pollito Mira nomás como nos quedó el pollito asado Qué delicia Bueno amigos esto ha sido todo por hoy Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse al canal Y dejarme su like Nos vemos en el próximo video Saludos Hoy vamos a hacer una picaña Sazonamos con sal y pimienta Día de la picaña Día de la picaña Vamos a hacer una picaña Y aquí está Y aquí está Gracias por ver el video. Y así fue como improvisamos para hacer la picañita. Vamos a ver cómo nos quedan. Aquí estamos haciendo las picañitas. Vamos a ir girándolas para que se vaya cosiendo de los dos lados. Pues así nos quedó la picañita. Vamos a sacarlas. Pues esta picañita ya está lista y ya para cerrar. Vamos a sacarlas. Vamos a ir girando. ¡Gracias! 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 El día de hoy vamos a hacer un pollo de la carnicería San Juan. Uno está sazonado con pimienta limón y el otro con salsa búfalo. Las salchichas ya están y van para afuera. Sazonamos con pimienta limón. Ponemos el pollo a fuego indirecto. Ya tenemos el pollo en el asador. Vamos a dejarlo por dos horas a fuego medio-bajo. Y para esto vamos a cerrar la tapa. Para que se haga el efecto de convección y se cosa todo el pollo uniformemente. Vamos a darle. Le damos la vuelta al pollo para que no se nos queme. Vamos a hacer una salsita tatamada. Este pollito ya está y va para afuera. Ponemos unas tortillitas para hacernos unos tacos. Agregamos queso cheddar. Bueno, ha llegado la hora. Este pollito ya está listo. Y lo nomás. Bueno, ha llegado la hora de probar el pollo. Me tocó el de limón peper. Bueno. Vamos a hacernos un taquito. La salsita molcajeteada. Cebollita asada. Y vamos a darle. Vamos a probar el búfalo. Muy bueno. Bueno, esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que te haya gustado. No olvides suscribirte al canal y dejarme tu like. Saludos. Hoy vamos a hacer un versus de dos cortes de carne. El famosísimo tibón contra la famosísima aguja norteña. Vamos a darle. Sazonamos con sal de grano. Ambos cortes. Un poco de pimienta recién molida. Vamos a ponerlos a fuego directo. ¡Se chille el asador! Tres minutos y les damos vuelta. Ya pasaron los tres minutos. Vamos a darle vuelta. Mira nomás. Y los dejamos otros tres minutos. Ya están listos los primeros dos pedazos de carne. Y van para afuera. Los ponemos en la tabla. Y los dejamos reposar. Vamos a cortarle un pedacito. Este es el tibón. Y como saben el tibón está compuesto prácticamente de dos cortes. Lo que estoy cortando es la parte del New York. Y la otra parte es la que le llaman la cabrería. Pero ahorita vamos a probar lo que es el New York. Vamos a probar. Ahora vamos a probar la agujita norteña. Este corte es un corte muy popular en el norte del país. Y sus características es que es un corte muy suavecito. Vamos a probarlo. Muy bueno. En conclusión, los dos cortes quedaron muy buenos. Todo depende de los gustos que ustedes tengan. Los invito a que prueben los dos cortes y me dejen en los comentarios ¿Qué les parece cada uno de ellos? Esto ha sido todo en el video de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal y dejarme su like. ¡Salud! Aquí nos quedamos volteando la carne. Hoy vamos a hacer una rachera marinada. ¡Gracias! Mira nomás Y le damos vuelta a la carne Para que se coza por los dos lados Esta rechadita ya está lista Y así nos quedó nuestra rechadita Vamos a probarla Que delicia Bueno amigos esto ha sido todo por hoy No olviden suscribirse al canal Y dejarme su like Saludos Agregamos sal Pimienta negra Ajo en polvo Orégano Pimientón rojo Aceite de oliva Mezclamos Y sazonamos todo el pollo Una vez sazonado Deje reposar Al menos una hora Y pasamos al asador A fuego indirecto Vamos a dejar el pollo por dos horas A 300 grados Fahrenheit A tapa cerrada Fuego indirecto Vamos a darle Ha pasado una hora Vamos a ver cómo va el pollo Lo que vamos a hacer Es darle vuelta Para que se nos dore también Lo que es el pellejito Vamos a dejarlo 30 minutos más Regresamos Bueno pues ha pasado el tiempo Que le dimos a este pollito Y como pueden ver Este pollito ya está listo Y además Bueno este pollo ya está listo Y va para afuera Mira nomás Bueno Ha llegado la hora De probar el pollo Veamos que tal quedó Quedó muy sabroso Bueno eso ha sido todo En el video de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse al canal Y dejarme su like Salud El día de hoy vamos a asar Un costillar de res Un costillar de puerco No olviden suscribirse al canal ¡Gracias! 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 Ponemos los costillares a juego indirecto Vamos a dejarlos por una hora Ha pasado una hora y mira nomás como se ve Siguiente paso Envolver en aluminio por una hora más Después de las dos horas de cocción este es el resultado y mira nomás y mira nomás Música Música Hoy vamos a hacer un pollo cítrico Los ingredientes son El jugo de 4 limones El jugo de 2 naranjas Un cuarto de piña Media cerveza Un pedazo de cebolla Cinco dientes de ajo Una cucharada de sal y una cucharada de pimienta Aceite de oliva Dos cucharadas de mostaza Y molemos Y le echamos el mencurge al pollo Lo mejor es dejarlo marinar por dos horas Vamos a poner el pollo a fuego indirecto Por dos horas A 400 grados Fahrenheit aproximadamente Vamos a ponerlo Aumenta de sal y un pulso Y un pulso de minuto Otra mirada Un pulso de minuto Mezate que lo hace Un pulso de minuto Este es el pulso Lo agregado Un pulso de minuto Lo agregado agregamos un poco de sal y agregamos pimienta ha pasado una hora vamos a ver cómo va el pollo vamos a darle vuelta han pasado dos horas vamos a ver cómo va el pollo este pollo ya está listo y va para afuera vamos a ver ha llegado la hora de probar el pollo hoy vamos a hacer unas costillitas short rib que chille el asador hay que poner las costillitas a fuego directo por 7 minutos y damos vuelta después de los 7 minutos del otro lado pasamos a fuego indirecto y lo dejamos otros 7 minutos más vamos a revisar cómo van las costillitas estas costillitas ya están listas y van para afuera envolvemos en aluminio para que se distribuyan todos los jugos de la carne han pasado 7 minutos han pasado 7 minutos como sobró bastante carbón vamos a hacer una salsita tatemada de cerrado aquí tenemos nuestra salsita tatemada vamos a ponerle el ajo agregamos un poco de sal y molemos esto ha sido todo en el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y dejarme su like acompáñame a hacer un 10 millo marinado este lo compré en la carnecería San Juan por 200 pesos vamos a ver qué tal es aproximadamente un kilo y como pueden ver vienen tres pedazos de buen tamaño estos los vamos a preparar con puro sazonador en esta ocasión estoy utilizando el sazonador el pariente los vamos a poner a fuego directo por alrededor de unos 3 minutos y hacemos lo mismo para los demás pedazos pasados los 3 minutos le damos vuelta a la carne el 10 millo es uno de los cortes económicos pero muy sabrosos otros 3 minutos y le volvemos a dar otra vuelta en total va a tener 6 minutos por lado vamos a poner unas quesadillas en lo que va saliendo la carnita esta carne ya está lista y va para afuera mira nomás vamos a probarla y ahora sí nos preparamos nuestro taco con queso 10 millo aguacate salsa qué más quieres vamos a darle bueno amigos esto ha sido todo en el video de hoy no olviden suscribirse al canal y dejarme su like nos vemos en el siguiente video saludos hoy vamos a hacer una carne angus choise para sazonar abundante sal de grano pimienta recién molida y no nos olvidemos del ajo en polvo vamos a ponerlos a fuego directo que chille el asador presionamos para que la carne haga buen contacto con la parrilla y se cosa mejor después de 3 minutos damos vuelta mira nomás esta carne ya está lista y va para afuera no nos olvidemos de unas buenas quesadillas vamos a abrir este vinito tinto utilizando el sacacortes vamos a probarlo llegó la hora de lo mero bueno una quesadilla guacamole le ponemos la carne salsita verde y vamos a probarlo que delicia y esto ha sido todo amigos saludos esto ha sido todo en el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse al canal y dejarme su like salud aquí nos quedamos volteando la carne y y y y y y Gracias.